Bueno y en otras informaciones sobre la situación que se vive en la zona de frontera, los concejales de Cúcuta, escuchen bien eso, convocarían a un paro cívico a la ciudadanía que habita esta zona de norte de Santander. El objetivo es lograr llamar la atención del gobierno nacional porque señalan ellos que no se han puesto en marcha las estrategias para enfrentar la crisis en esta zona de frontera. Argumentan que nunca se le ha prestado la atención necesaria ni la intervención urgente que tanto necesita Cúcuta y sus municipios aledaños. Hacen el llamado y es que están esperando una respuesta pronta del gobierno nacional. Si no hay una solución por parte del Estado colombiano, ellos iniciarían esa convocatoria a toda la ciudadanía cucuteña para que hagan parte de este paro cívico, la cual hasta el momento se está programando y se podría buscar una fecha dentro de las próximas semanas. Los hechos hermanos que se han venido presentando como los enfrentamientos de los que hablábamos hace un momento, por parte de los grupos ilegales y también de todo lo que ha venido afectando en materia social y económica a la ciudadanía con la llegada de venezolanos, tiene preocupados a los cabildantes de la capital norte santandereana. Convocarían a un paro cívico porque están cansados de esperar que las estrategias a favor de Cúcuta lleguen e infortunadamente no aparecen. Gracias. Gracias.